Buenas buenas aquí paul y vamos a hablar de la infraestructura que tiene que ver con los desechos en otras palabras dónde es que va la basura y en tu ciudad sin duda existe alguna infraestructura para hacer algo con la basura y resulta que el tipo de infraestructura varía mucho según la ciudad según las prioridades según las políticas locales o nacionales entonces puede ser que hay algunos tipos de infraestructura en la ciudad o más bien puede ser que incluso no hay mucho en la ciudad y todo pasa afuera pero ya lo vamos a ver entonces cuando hablamos de infraestructura y el tema de los desechos lo que estamos buscando es a dónde es que va la basura esta es tu pregunta principal y qué infraestructura existe para hacer algo con la basura entonces hay algunos tipos de infraestructura principales a revisar y en primer lugar puede ser que en tu ciudad existen basurreros municipales esto es un sistema para deshacernos de los desechos que en algunos lugares ya nos acepta ya no es una tecnología digamos aceptable porque hay cierto impacto bastante directo en el medio ambiente a veces tampoco hay espacio y pero en algunos lugares esto es la forma principal de deshacernos de la basura entonces todo depende del contexto local pero este es un punto principal a revisar existen basurreros municipales o no y también puede ser por tema de espacio que este basurrero municipal no está dentro de los límites de la ciudad pero como siempre con las infraestructura directamente vinculado con la ciudad siempre nos interesa y vas a ver que la basura tiene que ir a algún lugar entonces de principio tu tarea es encontrar dónde es que va y si resulta que va fuera de la ciudad a un basurrero que realmente está para la ciudad pero no está dentro de los límites nos estamos estamos interesados en capturar esos detalles entonces está bien en este caso también puede ser que hay plantas de incineración porque quemar la basura también es una opción y obviamente resulta en una necesidad de menor espacio porque la planta general toma menos espacio que un basurrero y también es posible recuperar alguna energía de del proceso de quemar la basura pero en general cuesta más crear este tipo de de plantas y de principio hace que este tipo de infraestructura lo vemos más en ciudades que tiene más dinero para hacer esta inversión grande inicial y pero bueno es una tecnología bastante usada entonces también puede ser que existe este tipo de infraestructura y también para la basura orgánica existen sitios de compostaje obviamente puede ser que se hace muy localmente en las casas o en un casi en un ambiente más más local pero también puede ver que hay sitios como más municipal y a nivel de ciudad a veces lo operan compañías privadas que recopilan la recolección en la basura orgánica también puede ser la municipalidad pero esta es una opción de de ya procesar la basura orgánica y obviamente ya se vuelve un ciclo porque ya podemos rehusar el compost y es bien interesante luego averiguar dónde es que va pero recuerden siempre que estamos investigando en esta capa la infraestructura en sí entonces cuando ya obtengan datos de cuánta basura entra cuántas que sale si lo quemamos tal vez la emisión de tipo de material también puede ser que estos datos están disponibles pero no es lo que estamos buscando ahorita estaba en la capa de los flujos entonces si acaso lo encontrás toma nota y lo vas a usar luego de momento queremos saber qué es la infraestructura que hay dónde es que está qué es la capacidad en general el tamaño qué tipo de tecnología hay cualquier dato cuando fue construida las fotografías etcétera eso es lo que nos interesa en esta capa también existen puntos de recolección puede ser que dentro de la ciudad a este tipo de recolección centralizada y también es interesante saber y puede venir de muchas formas y también puede ser que rey recoleccionan diferentes tipos de basura y con un enfoque de reciclar ciertos tipos entonces lo vamos a ver bien puede venir de muchas formas pero también es de nuestro interés y también pueden ver que hay puntos de recolección para algún que puede ser permanente pero también temporal aquí tenemos un punto de recolección de árboles de navidad ya después de la navidad y eso también es interesante saber si hay algún tipo de recolección permanente o temporal aquí es otro tipo de recolección para papel ok entonces ya vamos a ver ejemplos de tipo de datos que estamos buscando entonces aquí tenemos un reporte que es de parís y este informe este mapa muestra los incineraciones ahí tiene plantas incineración entonces ya pone todas las plantas en el mapa y muestra también la capacidad en toneladas por año de cada planta y hay que recordar que hay una diferencia entre capacidad y los flujos la capacidad significa que hay cierto tamaño de la infraestructura que permite procesar cierta cantidad pero es bien distinta a el flujo en realidad que se está procesando la capacidad nos dice algo sobre la infraestructura en sí y cuando ya vemos la cantidad que pasa por año ya es un flujo y obviamente hay relación pero cuando hablamos de infraestructura nos interesa capacidad cuando hablamos flujos queremos saber cuántos que pasa al año luego aquí un ejemplo del sitio web de la ciudad del cabo y el municipio es el dueño de los basurieros municipales y aquí en el sitio se explica que hay tres basurieros municipales y cada uno tiene una ficha muestra el tipo de basura que se acepta y hay detalles de ubicación y de tipo de servicios etcétera otro ejemplo de la ciudad de johannesburgo que igual muestra la compañía que arregla todo el tema de basura muestra sus sitios de recolección de basura que tienen y recuerden que con este tipo de información pueden hacer una búsqueda en google maps o sitios de mapeo para ya hacer una listita así esto es lo que al final es súper interesante tener entonces que fuentes usar en general gobiernos locales un muy buen punto de entrada porque en general tiene metida ya algún esfuerzo en el tema de la basura están en general a cargo de esto y si no están ellos es alguna compañía privada o algunas compañías pero no son muchos tal vez ya está a cargo alguien más de recolección de algún tipo de basura y ellos manejan el basurriero al incendio o algo así entonces según la situación local ellos pueden ser ya en sus sitios de lo que maneja la infraestructura pueden facilitar detalles y recuerden que en sus sitios de mapeo pueden ir buscando este tipo de infraestructura y mapeando a ver dónde está y recuerden que resumen estamos buscando la información de los basureros de las plantas de incineración los sitios de compostaje y los puntos de recolección y siempre en la capa de infraestructura estamos buscando los shapefiles o datos geoespaciales fotos y cualquiera característica de la infraestructura en sí listo y como siempre mucha suerte ¡Gracias! Gracias por ver el video